Con un recinto con capacidad para 108 internos, cuenta ahora la comuna de Parral. La nueva cárcel fue inaugurada oficialmente, con la presencia de autoridades nacionales que destacaron la inversión para reparar la unidad, dañada en el 27F. Todos los internos que están en este momento aquí tienen acceso al sistema de trabajo y nosotros estamos garantizando que ello sea así y también a la escuela. Por tanto, eso permite la reinserción, la permite el trabajo y la educación, obviamente. Nosotros tenemos que garantizar que las condiciones de habitabilidad no se transformen en alicinamiento y eso es parte de la política institucional, así que en eso vamos a estar atentos para que no ocurra. Totalmente distinto, totalmente distinto. Mucho mejor, mucho. No sé si esto era una cosa pero muy fea y era muy helada, muy inhóspita. Yo estuve muchas veces aquí. No preso, sí, ¿por qué? No creen que estuve preso aquí. Estuve muchas veces acá yo porque, como les digo, mi hermano era gendarme acá y yo era amigo de todos los gendarmes. Más de 2.000 millones de pesos permitieron levantar una superficie de 2.448 metros cuadrados. Necesitamos que existan cárceles, pero cárceles no solamente que tengan una muy buena infraestructura, como decía el ministro, sino que también cumplan con las comodidades y cómo puedan desarrollarse de mejor forma también los funcionarios que trabajan en gendarmería. Pero además que tenga la infraestructura necesaria para poder realmente reinsertar a quienes están cumpliendo sus penas de mejor forma. Actualmente, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Parral tiene una población de 77 hombres y mujeres y una dotación de 95 funcionarios.